El juicio de la familia Bermúdez Arriba a los 20 años sin una sentencia durante ese tiempo entre audiencias, conflictos, entorpecimiento del proceso, el mismo inició hoy en el Palacio de Justicia y las partes afectadas confían que hoy habrá una sentencia definitiva del caso donde algunos de los actores no pudieron ver una sentencia del caso. El señor Abelardo Bermúdez y su abogado José Luis Polanco así lo expresaron. Mira, es muy probable, aunque todo depende de qué tan largos se hagan los debates. Si los debates se extienden hasta muy alta hora de la noche es posible que la magistrada decida continuar hoy y no emitir hoy una sentencia. Nosotros reiteramos nuestra fe y nuestra confianza en la justicia dominicana. Entendemos que hoy es un día importante para la familia Valle Bermúdez porque van a tener la oportunidad de concluir después de 20 años para que se les devuelvan sujeciones que fueron fraudulentamente despojadas. Hay muchas expectativas con relación a este caso que lleva tantos años en los tribunales de Santiago. Noticias 55, Eusebio Mejía.